Hay que replayar como andan, lo sale una vez más su compa el de autobuses y algo más Y al día de hoy vamos a tocar un tema que pues bueno Para mí es algo que le he estado dando vueltas a la cabeza durante un tiempo Pero bueno antes de empezar me gustaría comentar que las fotos que a lo mejor voy a usar en este video Tanto como en la laminatura como alguna que use dentro del video Pues bueno pues no son mías no, las agarré de internet Créditos a las personas que las tomaron Ahora si bueno ya habiendo dicho esto vamos a platicar un poquito sobre el tema del día de hoy Que me gustaría compartir con ustedes Hace ya, ya tiene rato aproximadamente una o dos semanas cuando mucho Se anunció que la marca de autovías integraría en un nuevo, como se dice, integraría en un nuevo autobús Que sería la carrocería de un Iris RPB Desconozco el chasis en el que viene, lo más probable es que sea Scania Pero la verdad no lo han checado todavía Pero eso no es lo importante dentro de este caso Esta vez bueno el autobús, el Iris RPB Pues bueno ya tiene fácil unos 10, 12 años en el mercado Más o menos ¿no? Desconozco la fecha exacta en la que salió Pero el punto al que quiero llegar es que es un autobús viejo Así lo podemos catalogar ¿no? Ya tiene sus años recorridos, ya pasó por varias empresas Y por fuera pues la carrocería no se ve tan actualizada, tan estilizada Entonces me imagino que en persona hasta pues se puede llegar a ver viejo Y de notar las marcas de, como se dice, las marcas del uso de la que han tenido en la carretera Pues no, el caso es que por adentro trae la configuración de un ómnibus de México de primera clase O sea acá con los asientos creo que Sanamaya Con su reposacabezas, unos asientos altos, cómodos Nunca, no me ha tocado viajar en esa línea puesto que no sube hasta donde yo vivo Pero si he viajado en las de ómnibus de México Y si puedo trasladar la experiencia viajando en ómnibus de México a esa No, no trasladar sino extrapolar esa experiencia A viajar en ese Irizar PB 6x2 de autovías Pues bueno, la verdad podría ser Podría ser algo bastante cómodo, bastante chido y puesto Hasta me imagino, podría asegurar que mejor de algunas experiencias viajando En la misma línea de autovías en los Ajax Eclipse de doble piso Que la verdad ya están igual que algunos que el Irizar PB pues ya está bastante correteado Pero a diferencia del Irizar PB Estos Ajax pues la verdad pues no los han remodelado Ya metieron autobuses nuevos los Los Marco Polo Paradiso G8 1800 doble piso en diferentes chasices Pues bueno, eso ya es una mejora Pero ahora metieron ese Irizar PB de una sola planta Y al punto que quiero llegar después de darlo acá Echando verbo y algunas vueltecitas Es que ha habido comentarios divididos en redes sociales Entre ellos yo incluido Yo lo primero que pensé fue Pues qué pedo, pues o sea Metiste un Irizar PB Que es un autobús ya viejo, ¿no? En vez de meter, no sé, algo más nuevo Un 9800, un Irizar 8, un I8 Efficient Que están acá tanto de moda Pero que al momento de ver ya más fotos en internet Alcancé a apreciar el interior que les decía Que es un interior de un X of Omnibus de México De primera clase Entonces que son bastante cómodos por dentro de viajar Y si mantener la misma configuración de 40 y... 40, 36, 40 asientos aproximadamente Pues la verdad puede garantizar un viaje bastante cómodo En cuestión de los asientos Y me imagino que traen aire acondicionado Pues ya, ahí es ganancia, ¿no? El caso es de que están las dos perspectivas Hay algunas empresas Dígaselos del Grupo Estrella Blanca Que los autobuses élites Hace un tiempo para acá Los Irizar PB que tenían Los reconvertían en I8 Pero el interior eran un asco Eran asientos vencidos Baños horribles Aire acondicionado Lo que medio funcionaba Medio no O sea, pues ahí Sí, ahí me estaré dejando la experiencia de viaje Bueno, la primera experiencia de viaje que grabé Del Elite Viajando de Culiacán a la Ciudad de México Ahí se van a poder ver lo que me estoy refiriendo O sea, por el autobús Por fuera el autobús se veía como nuevo Por así decirlo Como acá moderno No, recién comprado Por así decirlo Pero por dentro Por dentro la carrocería Y los asientos estaban del asco Así se los digo Entonces Aquí es donde me gustaría abrir El debate que Que me gustaría abrir con ustedes Valga la redundancia Es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un autobús con un exterior bonito? ¿Por fuera? ¿Y por unos asientos feos por dentro? ¿O un autobús viejo por fuera? Pero De interiores chidos por dentro Yo me puedo hacer una idea De que por qué las empresas hacen Las Re-carrocer Re Ahí no, ahí me entraba Re-carrorizan los carros Por así decirlo O sea O un autobús viejo Le ponen chasis de un autobús No Le ponen la carrocería De un carro más nuevo Y por fuera se ve más Se ve más impresionante, ¿no? Y por dentro Pues no están muy cuidados Porque es la La primera imagen que uno se lleva Cuando ve un autobús De una línea Y asocie ese autobús Con la calidad general De esa línea Por así decirlo Porque yo Yo me declaro culpable de eso Yo cuando vi el ISAR PB Como se los comenté Yo dije ¿Qué pedo con este carro? O sea Está bien viejo Y todavía lo meten A un servicio De primera Por así decirlo O ejecutivo En algunos casos Y pues uno ya dice No, pues qué pedo pues Pero Si yo me hubiera quedado Con eso Diría ¿Qué pedo con autovías? Es una línea chafa Es una línea que no No vale la pena viajar Porque mete autobuses viejos Pero ya Investigando por adentro Por más Por adentro Por así decirlo Pues uno ya ve Ah, estos autobús El interior de este autobús Es mejor Al promedio de la línea Que tiene Entonces está chilo Pues porque Es un autobús viejo Pero por adentro Pero por adentro Está bien perro Y pues uno que no se pone Una persona que no se meta Tan a fondo Con ese detalle Pues iba a decir No, pues es un autobús viejo Y no va a tener la experiencia De viajar dentro de ese autobús Y ver Ah, no Pues la verdad Está chido Y ahora Lo que yo digo De que Al momento del usuario Que compra el boleto Pues me imagino Que cuando una persona Compra un boleto De una línea Es que Ah, esta línea me gustó Porque esta línea Esta camina es de doble piso Esta línea está más barata No sé Hasta qué punto Influye la imagen exterior Del autobús A la hora de querer viajar Con una línea Si estás dentro Del mundo de la busología Pues sí te interesa mucho De que Ah, el camión es de doble piso Es de carrocería Tal chasis Talgo así No, pero me imagino Que para el cliente Común y corriente Entre muchas comillas Dirá Pues a mí que no importa O sea, yo quiero llegar Del punto A al punto B Entonces No sé Qué tanto influye Que el autobús Se vea bonito por fuera Y que por dentro O sea Para jalar Una venta más Pero ahora bien Uno como cliente Yo imaginaría Yo imagino Es de mi punto de vista A mí como cliente Me gustaría Que cuando yo compro Un boleto Para viajar En un autobús Me gustaría viajar En un autobús nuevo En una De preferencia Doble piso Pero eso ya es Personal Pero un autobús nuevo Que tenga aire acondicionado Que tenga espacio Entre asientos Y como se dice Que tenga acá Su reposa Su reposa Cabezas Box Lunch Algunas de las amenidades Que tenían anteriormente Las líneas de lujo De los 90 Algunas tenían Edecán Otras tenían Cafetería Nunca le tocó ver Si Como se dice Si trajeran Asientos Camas Pero me imagino Que no Creo que esos Nunca llegaron Aquí a México Si me equivoco Pues ahí déjenlo En los comentarios Pero a lo que voy Es que a mí como usuario Me gustaría que la experiencia Dentro del autobús Sea acá De lo mejor posible Ahora Uno siendo busólogo Pues también le llama la atención El autobús por fuera De que el autobús Este chido O que el autobús Sea bonito por dentro Que sea Que por allá por fuera Que sea moderno O también Hay alguna gente Que le gusta Que el autobús Sea más vintage O algo Depende de cada persona Que haga videos en internet Como prefiere los autobuses Que sean por fuera Pero imagino Que para el cliente En general Lo que importa Es lo de adentro Por así decirlo Entonces pues bueno Esos son los puntos Que quería debatir A no ser De que metamos en cuestión Las líneas turismeras Por las Las líneas de turismo ¿No? Que por lo general No tienen un Si tienen un flujo De clientes Constante Por así decirlo Pero por lo general Se Se Confían en las En las agencias de viajes Que los van a Que le van a traer clientes No es como una línea De turismo De una línea Común y corriente Que agarra pasajeros Diariamente Por así decirlo De que ETN Que te lleva desde Los Mochis Hasta Puebla Por mencionar Una de sus rutas Que todos los días Va a tener clientes Y que pues No necesita Bueno Se ocupa de su imagen Para jalar clientela Pero ya tiene un prestigio Por así decirlo Que esa marca es chida Esa marca Te va a dar Una buena experiencia En general Pero ahora Nunca he visto A ETN Tener que Recarrorizar un carro Me imagino Que si habrá Pero no es tan común Como otras líneas Como de Grupo Esterea Blanca O algo así Ahora bien Una línea turismera Por así decirlo O una línea de turismo Por lo general Si tiene que dar Una buena imagen De Sus autobuses Para que la gente Sea atractivo Viajar en ella Aparte de los precios Comisiones Y otro tipo de cosas Que se manejen Dentro de esa industria En una línea De turismo Yo si me imagino De que no Si hay que meterle Una feria Para que el carro Se vea bonito Por fuera Porque al final La gente va a decir Quiero viajar En una de tus unidades Porque ahí si Les estaría escogiendo Cuando uno Algo que quiero llegar Cuando uno viaja En ETN Pues medio Se puede hacer una idea De que carro Le va a tocar Pero no es 100% seguro Pero en una línea Turismera Pues cuando Las anuncian Si se fijan Por lo general Muestran todos los carros Que tienen En las imágenes En los anuncios Entonces pues uno Puede decir Ah pues yo quiero viajar En ese carro Que se vea moderno Que se vea cachido Porque uno dice Ah es moderno Va a estar buena La experiencia Viajando por dentro Puede ser O no puede ser Pero eso ya Depende de De cada línea Como tenga sus carros Pero ahí es cuando Si digo Pues ahí si vale la pena Recarrorizar un carro Para que sea más chilo Una línea ya Establecida Pues si Que Recarroricen sus carros Pues está bien Pero a mi me gustaría Que más que los Recarroricen por fuera Que les metieran La inversión por dentro Que sea donde al final El pasajero va a estar Viajando Pero bueno Pues esos son Mis pensamientos Con respecto al tema Ustedes que opinan Déjenlo acá abajo En los comentarios Y ya Pues ahí veremos Cuál es la opinión General del público Pero mientras tanto Yo me despido Y si están viendo El video En la entrada y salida O cuando lo estén viendo Lo más probable Es que haya un video Este El próximo miércoles De un camión urbano O una línea de transporte urbano De cualquier De alguna ciudad Y Después El sábado Nos vemos con una experiencia De viaje O sea pues plebes Nos estaremos viendo Opinión general del público Pero mientras tanto Yo me despido